muy buenas noches a todos mis suscriptores y les digo buenas noches porque de aquí a que yo les subo el vídeo ya va a ser de noche se está poniendo fresco pero les voy a enseñar las de afuera y vengo aquí para hacerles el vídeo con la fecha de trasplante para el mes de febrero entonces vamos a estar dándoles seguimiento ahorita cómo van las flores miren esta yo le digo aurora 2 porque se parece mucho aurora pero aquí en el sol se me está haciendo más el color más subido pero no es aurora pero cuando está en el invernadero hagan de cuenta se hace nada más que aurora dar la flor como en copa nada más el color es muy similar entonces yo para reconocerlas es que de verdad como como ayuda que las plantas tengan nombre porque así ya las identifica uno con flor o sin flor porque cuando no tienen flor pues se olvida ya solamente es una corona más como miren por ejemplo verano caliente en invierno estaba roja en invierno se hizo roja roja y ahorita ya está dando las flores miren por ejemplo esa esta es verano caliente miren nevada como está ya de subido el color no si en el sol de verdad son otra cosa y verano caliente esto también es verano caliente se super llena de flor pero a mí me gusta a mí me gusta en este color está como color naranja y aparte se le hace sus matices bueno entonces vamos a este a empezar y traía la fecha aquí por eso me gusta decirla luego 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 ahorita ya tengo dudas me acuerdo del último día pero el primero ya estoy ya estoy que si sí o que si no pero les voy a dar la fecha y al último voy a dar este con el calendario otra vez ahorita yo a lo que me acuerdo es que el primer día es el día 16 de febrero para empezar a trasplantar y el último día va a ser el día 22 como les digo y ahorita ya que demos el recorrido aquí en el jardín voy a regresar y voy a revisar el calendario delante de ustedes y ahí les confirmo que no hay ningún cambio es que empezando a ver las flores yo se me olvida todo yo me concentro en las flores y miren necesitan agua tienen su tierra súper seca pero abajo tienen humedad pero arriba están bien secas me gusta tenerlas mojadas esta es dulce amor mío y ya está aquí empezando en otro tono muy diferente al tono que yo la compré pero bueno las plantas son así de impredecibles a veces un tono a veces otro esa roja también ya está empezando es una roja bien bonita y este pues sí sí es yo estoy contenta con el trasplante de febrero nos viene en los próximos 10 días nos viene puras temperaturas entre los 80 grados y más así que si yo ya estoy trasplantando yo si trasplante en enero si trasplante en enero porque aquí como les expliqué anteriormente en el invernadero la temperatura siempre sube a más de 80 grados así que si se trasplante en enero y ya estoy lista para hacer el de febrero el nuevo rey estoy esperando las abejas a ver qué no sé por qué este teléfono vuelve a hacerme lo mismo yo creo que hay alguna función que yo le le muevo y no me doy cuenta porque de buenas a primeras veo la imagen empañada entonces están llenas de flores están bonitas aquí les voy a dar un recorrido se me hizo un poco tarde acabo de llegar del correo yo el correo me gusta ir temprano hoy me fui tarde acabo de matar pura mata pura mata grande entonces aquí está mi tierra ahora mandé de aquí enfrente mis tijeras porque las que tienen este huevera de de mosca blanca les corto la hoja hay muchas que las estuve cortando acá otras tijeras miren con razón ay dios les corto la hoja porque porque como les digo no no quiero que la mata vaya sucia déjenme recoger mis tijeras un poquito y dejé todo tirado tierra hojas y todo entonces vamos a aquí les voy a llevar la mayoría de los cactus de los grandes más grandes tengo aquí ya son poquitos este no sé si ya se dieron cuenta poco a poco me voy a ir retirando de muchas plantas como por ejemplo las joyas las huernias o no sé digo a veces me dan esas ganas de terminar y en primavera me vuelvo a motivar pero ahorita siento que ya no siento que voy terminando voy a a ir terminando poco a poquito siento que ya me estoy retirando yo solita quiero retirarme ya quiero retirarme ir reduciendo el trabajo poco a poquito las coronas y no las voy a terminar mentiría si les dijera porque no tengo planes voy a seguir vendiendo voy a mantener menos pero hay plantas que si definitivo las voy a casi terminar todas como los cactus a dejar bien poquitos nada más porque me gusta verlos las esta pelias también mantenerlas esas no requieren trabajo las joyas lo que se me muera ya no voy a comprar se me murieron muchas joyas este año ya no las voy a volver a comprar lo que quede es lo que lo que voy a mantener pero si yo tengo años anunciándoles la despedida y créanme que poco a poquito me voy retirando miren aquí están las rojas esa es una hija de la sunset y acá tengo otra miren esta casi está negra miren esta es otra hija de la sunset en el vídeo sale más roja pero está un color bien oscuro pero ya se ocupan su bueno están mojadas miren ahora la rojo mágico en qué matiz está tan bonita como matizada con manchitas blancas y poquito verde ese rojo mágico entonces así que de los vídeos no se preocupen de los vídeos hasta que dios me dé licencia de andar caminando de eso no me pienso retirar no voy a ser seguido ya ven que no no tengo tiempo de todas formas no sé soy una persona ocupada yo este año es yo creo que estoy muy cansada he enviado todo el año corrido no he parado entonces este no sé estoy me siento como muy muy cansada o sea ya como que es tiempo ya debe retirarme esa está bien bonita esa la compré el año pasado por eso les digo no mis rojas yo quiero disfrutar mis plantas yo no tengo plantas grandes todo vendo viene alguien y me dice que les venda y siento feo y les vendo entonces por eso digo para yo crecer las necesito como parar la venta para la venta porque porque vienen y hay plantas que de verdad no quiero venderlas y termino vendiéndolas esa es la nueva millonaria miren por eso mi gente yo les digo que ahora que la señora va a tener mucha planta aprovechen agarren las que hay porque viene mucha planta muy bonita y saben que personas que les vendan siempre va a ver aunque yo me retire siempre va a ver pero yo como les digo a veces hay una planta un ejemplo les voy a dar la bendición de un ángel en un tiempo yo la vendí muchísimo había tanta bendición de un ángel la patón chai había muchas pero luego la planta se termina porque porque vienen otras otras plantas diferentes entonces ahorita que va a venir mucha planta bonita aprovechen producen su semilla cuiden sus plantas produzcan su semilla ya con sus plantas ustedes puede llegar el día en que ya ni necesiten estar comprando yo por ejemplo si no si yo no vendiera yo con esta planta con esto para que les cuento podría producir 200 matas por año de pura semilla miren esta es una que yo le digo caramelo yo le puse el nombre yo le puse el nombre miren ahorita está casi en vino tinto pero su color a veces es así o más claro se las enseño para que la conozcan porque yo a muchas personas les vendí esta que les digo caramelo que en inglés viene siendo candy pero no se confundan con la candy de thailand y esta esta es de fresno y yo nada más no le digo en inglesa esta siempre la menciono por caramelo esta es de allá de la señora creo que es una me había dicho que es una hija de la que se llama vida feliz happy life entonces este como les iba diciendo compren sus plantitas produzcan sus semillas no anden buscando semillas en otro lado cuando ustedes pueden hacer su producción este de buena planta planta de calidad yo siempre les he dicho nadie que tenga una semilla de primera calidad la va a querer vender imagínense esta que no sé yo tengo medio semilla esta es la como se llama nueva millonaria son plantas casi de tres pulgadas la flor entonces digo y esta es hija de la michelle obama entonces esta también miren las flores el tamaño uno puede producir su semilla yo a veces siento feo como la gente se pasa buscando las semillas desesperadas quieren semilla agarran lo que sea de flor mediana no como cuando ustedes pueden producir su propia semilla su buena semilla ya ven mis plantas de semilla ustedes las conocen que bonitas salieron teniendo flores de calidad van a tener semilla de calidad y este a mí siempre me preguntan que si vendo semilla no vendo semilla yo este no hay abejas aquí estoy en plena ciudad llega a venir una o dos abejitas bien poquitas entonces agarro yo muy poquita semilla no no yo no vendo semilla porque también las semillas son los colores nuevos es lo que le digo quien agarre buena semilla no la van a querer vender como la va uno a vender si si son sus colores nuevos que van a salir entonces produzcan su semilla otra cosa también que hay mucha gente que no sabe de donde yo estoy transmitiendo estoy en los ángeles california definitivamente no puedo hacer envíos internacionales no es permitido y no lo hago únicamente dentro de los estados unidos miren la hija de la sunrise en el sol que color agarró tan divino estas en el 2020 me dieron unas plantas divinas me han salido unas semillas así de las hijas de la sunrise divinas divinas y la flor mejorada más grande y esta es melanie esta es una hija de mi coral esta es melanie muy delicada para prender he plantado y no me prende por eso ya ni le quiero cortar es una de mis semillas del 2017 todas las vendí todas mis semillas las vendí nada más conservo ya hoy mandé incluso otra que tenía ya ya las vendí todas hijas de aurora todo todo lo he vendido y cuando me escuchan que vendo semillas vayan a no vayan a pensar que son las semillas así se les dice a las matas por ejemplo yo podría decir esta es mi semilla pero es una mata porque a veces digo eso y gente que no sabe podrían pensar oh si vende semillas y a mí no me quiere vender no no me refiero exactamente a la semilla me refiero a la planta de semilla por ejemplo les digo esta mata yo la saqué en el 2017 es una semilla entonces yo podría decir oh voy a vender mi semilla pero no estoy refiriéndome a la mata no a las semillas a los granitos otra vez esta miren miren que bonita está esta yo le vendí una a este ay se me olvidó su nombre de la señora pero está en Lompoc en Lompoc California ella mandó creo que a su hija a ella le vendí una de estas miren esta es una que les he dicho una baby sunrise que les dije es moradita es moradita miren ahorita lo moradito está en vino tinto pero por ejemplo la sunrise tiene unos siete cambios así así las hijas de la sunrise yo apenas las estoy conociendo yo las compro en un color y miren ahorita en el sol nunca las había puesto así como directo al sol las tengo en oh no esta la tengo en muchos colores este es otro tono que no le había visto nunca está bien bonita bien bonita les aviso porque cuando les floríe de otro color van a decir no me cambió la mata no la cambié son sus cambios que dan miren el teléfono sigue empañándose esta es hija de Aurora miren hasta que no le doy su tap realmente no sé por qué no quiere sacar bien esta es hija de Aurora luego esta es una hija de la perla de dragón que había vendido mi mata y luego este compré dos matitas me las cambió la señora que se la llevó y me las pidieron y las vendí yo dije ya me quedé sin nada entre mis curiosidades me apareció esta y la reconocí esta es una hija de la perla de dragón no da la flor muy grande ya ven que la perla de dragón no es grande pero sus colores que sacan esas matas tan bonitos entonces sigamos en el sol es una belleza los colores que están agarrando esta es leyenda color de rosa ahora les voy a enseñar mi mata de Hawái esta es Hawái esta es una hija de la Sunrise no me encarguen no está el público no hay de venta me costó mucho conseguirla este no no lo que no está el público por favor ni me encarguen porque ni saben que yo cuando en un video ya les dije no está el público y me encargan no les contesto porque yo ya les dije que no que no hay porque hay unas que por ejemplo la Nevada les digo que no hay y me la están encargando me están encargando buenos días América buenos días América es una planta que ni siquiera yo la tengo yo se los he dicho en muchos videos yo no la tengo como sería posible que la pudiera conseguir para alguien más y no para mí eso no es posible entonces plantas que no están al público no no por favor no no me las encarguen esta es hija de la Sunset y esta es la dulce pavo real miren ya saben que dulce pavo real va a venir de venta en la lista de marzo ahí viene estas flores ya están muy viejas uy ya las tire dulce pavo real está bien hermosa la dulce pavo real así que luego acá tengo esta este encarguenme lo que viene en la lista todas las que vienen en la lista encárguenme lo que no viene en la lista por favor no me lo encarguen por ejemplo esta es mi colección hay plantas que hay plantas que incluso ya hasta salieron de venta que ya no se venden pero que pues son mi colección yo las tengo me gustan entonces no no yo ahorita de lo mío ahorita no tengo porque están chiquitos mis esquejes yo creo que yo de lo mío voy a tener de venta yo creo que a finales de julio por ahí y eso pues quien sabe porque miren acabo de mandar 50 más a Florida y las mando en una o dos pulgadas no me han de creer chiquititas yo no las quiero vender chiquitas a esta señora se las vendo no porque vayan a pensar oh pues le da preferencia en cierto modo si le doy preferencia porque es mi cliente mayorista ella siempre me está comprando ella compra mayoreo entonces y por otra cosa pues allá tienen un clima bien bonito es un clima tropical ella ya le halló a las plantas ella no las deja morir entonces por eso no vayan a decir no pues no sé podrían podrían decir porque nunca falta podrían decir algo no pues solo a ella o sea por eso no tengo no tengo porque ella las está comprando por por cantidades grandes y yo produzco muy poquito pues yo no tengo para producir tanto miren esta les voy a enseñar nevada para que vean que color tan subido agarro nevada esa es nevada cuando a veces está en un color bien clarito en rosa a veces como en café son son los cambios de las coronas miren por ejemplo esta es una de mis semillas neta de la sunrise pero unos tonos tan divinos y ya unas flores bien grandes es lo que les digo ya sale mejorada la planta ay diosito a ver que a ver que dios dice que agarramos de semilla para este año a ver si las abejas polinizan aquí afuera o no de todas formas ya me gustó tenerlas aquí atrás es un patio muy frío allá está bien solamente como de abril en adelante allá están bien las plantas pero ahorita allá está helado y me estaban dando ganas de recuperar ya mi patio limpiar todo y dejar mi patio poner una alberca grande ahí para los nietos teníamos una alberca de plástico grandota acá está la roja cristal allá está cascadas del bosque que se está dando la flor en rojo miren ya ven que ese es como un color coral miren ahora tiene la flor en roja casi roja entonces cambian la color de rosa que siempre les he enseñado sigue llena de flor sigue llena ok entonces hay la que esta no puedo dejar de enseñarles esta me tiene enamorada esta planta vean y en el video como que se ve un poquito más claro ella es más oscura y miren miren el ramillete que va a dar ahí y todos los que lleva es una hija de la patón chay tenía dos esquejes listos para cortar les aviso que ya corté esquejes yo ya podé entró el día primero creo la fecha yo ya podé y tenía dos no de verla tan hermosa yo ya no le corté nada porque cortar esos esquejes ya es cerrar la posibilidad a que agarre semillas y como les digo miren con cuántas flores empieza y todos los que lleva ahí entonces pues ya esos dos de arriba ya no se los corté y esta baby sexy esta es una baby sexy esta es otra en vez de darle tamaño le hice le hice más chiquito la trillón esa es la trillón esa no no viene ni hay a mí no me prende nada el año pasado se me murió una mata grande y ramas de ese tamaño de grandes se van pudriendo de la orilla hasta que se acaban hasta arriba esa no nunca he hecho una mata nunca de esta sí miren es delicada y todo pero de esta sí es mi naranja hija de la patoncha esta sí es delicada pero sí he hecho como dos matitas pero la trillón nunca nunca muy muy chiquiona bueno entonces nos vamos a despedir no 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 nos vamos a despedir les vengo a enseñar mi semilla esta es una de mis semillas un color divino 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 hermoso miren todavía no le corte porque es chiquita es chiquita luego esta es la rubor rubor y así pues no me no me voy a ir a acercar para allá ya este el otro día les enseñé me quiero despedir ya porque miren que luego el video vieran cómo tarda para subirse tiene semanas que el internet está malo entonces este tarda mucho nada más quiero ver el calendario para verificar que si es la fecha que les dije mi jaula se quedó vacía miren vendí mis pajaritos ahí iba a poner una pareja de azules pero como en un video mencioné que posiblemente los iba a vender me contactó una señora de por allá de cliente la Arizona y manejaron cinco horas para venir por ellos ay no quiere cerrar y por allá los tienen ya me mandaron videos y mis pájaros bien felices cante y cante bueno entonces déjenme este el otro día no les hice no les hice toma de lejos el trasplante de enero esas son mis chiquititas esas son mis chiquititas y ese es el trasplante de enero bien chiquitas bien chiquitas pero ellas con su florecita entonces por eso les digo este ya va a venir el de febrero a ver vamos a ver miren ahorita la novedad es esta divina 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 estoy enamorada de mis flores miren que hermosura es un milagro de Dios en la tierra como puede existir estas flores tan bellas como les digo todos los colores me gustan todos tan bonitos oigan los pájaros oiganlos ok nada más voy a verificar la fecha que les di no tengo tan mala memoria el primer día va a ser el día 16 el último día es el día 22 fecha de trasplante para el mes de febrero y déjenme enseñarles los ruidosos porque el otro día me pusieron un comentario que porque no se los enseñaba oiganlos oiganlos yo a veces así les hago y aprendieron a repetir el sonido y los azules pues ya se llevaron una pareja de azules ya nomás me quedó los papás ellos ay pajaritos bueno ya se los enseñé ya les confirmé la fecha cállense niños cállense acá no hay coronas nada tengo vacío vacío solo las huernias unas pocas esta pelias aquí está vacío porque ya tengo listo aquí para ahora que vaya a traer planta porque vienen de invernadero para meterlas aquí entonces todo eso lo voy a aventar para afuera y voy a dejar listo aquí para poner la planta en lo que la voy voy enviando las joyas aquí están las joyas la que estaba aquí de hoja grande tan hermosa la tuve que cortar porque revisé ese día que les hice video revisé que había una hoja amarilla se estaba pudriendo de abajo y qué casualidad que pues se empiezan a morir las que son más caras esa joya es bien cara y tan raras y estas bien aguantadoras aquí como si nada digo no pues entonces tendré de lo más corrientito pues si lo más corrientito es lo que dura pues es lo que me voy a quedar luego la de corazón allá ya va bien bonita las de corazones he descubierto que son bien aguantadoras entonces puedo tener todas las de corazones y ya no andarle rogando a las otras que me tienen tan enojada miren por ejemplo esta que bonita esta siempre la quise siempre siempre la quise ahora la tengo y rinde bien bonito así que ahora tendré las de corazones y no le rogaré a las otras miren vengo a enseñarles que aquí ya está vacío prácticamente no hay nada acá está vacío esos son los de semilla y ya no hay nada no hay nada está vacío bueno me voy a despedir muchas gracias buenas noches ya les dejé la fecha de trasplante este ahí voy a estar al pendiente con lo que sigue y pues enseñándoles enseñándoles el día que trasplante lo que haga me voy a estar otra vez reportando con ustedes cuídense mucho se les quiere gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.